Hola a todos los cocineros inteligentes. Hoy les voy a mostrar cómo hacer las galletas de vainilla más deliciosas. Son súper fáciles de hacer y van a quedar geniales. Lo primero que necesitas hacer es precalentar el horno a 180 grados. Eso es como prender la luz en una habitación. Así que enciende el horno. Ahora, agarra una taza de mantequilla. Mira, es como una barra mágica de mantequilla. Ponla en un tazón grande. Agrega una taza de azúcar. Dulce. Ahora, mezcla la mantequilla y el azúcar hasta que se vea suave y cremoso. Como un helado derretido. Rompe dos huevos y ponlos en el tazón. Cuidado con las cáscaras. Agrega dos cucharaditas de extracto de vainilla. Eso hace que huela muy bien. Mezcla todo muy bien. Es como hacer una danza de ingredientes en el tazón. Ahora, en otro tazón, pon tres tazas de harina. Agrega una cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita de sal. No queremos que estén muy saladas. Combina todo eso y agrégalo poco a poco a la mezcla de mantequilla. Mezcla, mezcla, mezcla hasta que todo esté juntito. Hora de hacer bolitas de masa. Haz bolitas con la mezcla y ponlas en una bandeja para hornear con papel pergamino. Aplástalas un poquito con un tenedor. Hace un patrón bonito. Mete las galletas en el horno precalentado por unos 10 o 12 minutos. Mientras hornean, puedes hacer una divertida danza de la cocina. Cuando las galletas estén doraditas en los bordes, sácalas del horno y déjalas enfriar en la bandeja por un ratito. Cuidado. Son muy calientes. Y ahí lo tienen, mis cocineros inteligentes. Galletas de vainilla deliciosas. Espero que les haya gustado esta receta fácil y divertida. Recuerda que todo el procedimiento y los ingredientes vienen también en la descripción del video. Hasta la próxima en Cocina Inteligente.